Domingo y es 27 de noviembre, un saludo para todas y todos. Vamos a iniciar un recorrido sobre los cuatro partidos de hoy en la Copa del Mundo en Catar, gracias a Van Trav. Trabaja por ti. No se olviden que muy temprano Costa Rica logró, contra cualquier pronóstico, con el único tiro a la portería de Keiser Fuller, pues concretar en el pórtico de Gonda el arquero japonés y con ello obtener tres puntos que no estaban en los papeles ni en los mismos ticos, pienso, y que son dorados porque los mantiene vivos después de haber recibido la goliza por parte de España en su partido de introducción y a la larga con la vuelta de los juegos se han convertido y son al momento el único equipo de CONCACAF con victoria, el único equipo de CONCACAF con victoria, pero luego apareció Marruecos y tumbó a Bélgica, tumbó a Bélgica con un incontestable dos goles a cero, ahí el número 7 Kevin De Bruyne creo que es elocuente, él mismo había dicho que no se le considere candidato porque ya están muy viejos, que en la mejor oportunidad tuvieron cuatro años y la dejaron escapar, así que esos fueron los dos primeros partidos, ahora pues José Pablo les va a presentar un mensaje muy importante de Van Traff y luego no solo les presentaremos las imágenes de titulares de los otros dos juegos, sino comentar realmente la jornada cuadrupe dominical. Bien, el tercer juego, pues el famoso de las 10 de la mañana que se va a terminar justamente mañana con el Suiza-Brasil en ese horario, representó una sonora victoria del subcampeón del mundo Croacia, que fue capaz de revertir una derrota parcial por el 1-0 de Alphonse Davis, primer gol canadiense en un quinto intento en Copas del Mundo, tres en México 86 y a la segunda en este de Qatar, pero solo agitaron el hormiguero porque después vinieron cuatro anotaciones croatas, incluyendo un doblete de Kramar y su número 9, y se cerró la cuádruple jornada de José Pablo con España adelante, ese gol de Morata que aparece en imágenes anticipando defensa, Schull y el saldo a la derecha de Neuer, el guadamete y capitán alemán, pues tomar esa ventaja, pero no la pudo sostener el equipo español, ya que permitió el empate a través de Fulcroc, un no muy conocido delantero del Verde Bremen, que logró pues esa igualdad y Alemán está vivo a través de esa remontada para igualar y no permitir que España, así como había pasado con Bélgica, lograra de una vez pase a octavos. ¿Qué te parece ese cuarteto de juegos y en sí la jornada? Por cortesía de Bantrabo. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos, acompañarlos. Bueno, ha habido de todo realmente en esta jornada de Copa del Mundo, sin duda alguna, fue emocionante el poder observar y el poder tener fútbol desde muy temprano. Lo de Costa Rica me parece que fue una locura, realmente cómo le pudo ganar a una selección japonesa que tenía todo para poder ganar, que uno se hubiese imaginado que Costa Rica venía mentalizado pues de una forma negativa por el hecho de cómo perdió frente a la selección de España siendo goleado y al final pues esto está más vivo que nunca porque el grupo es una locura, Gustavo. Ahora tanto Costa Rica como Japón pueden clasificar y van a querer hacerlo en su última jornada, nada más y nada menos que contra los más fortes, en el caso de España y Alemania. Una selección española que hoy sí mostró más el nivel real que tiene al no poder contra Alemania, ¿verdad? Creo que el primero se creció mucho, fue de alguna forma un entrenamiento, pero también porque Costa Rica sí lo decidió, así lo permitió. Hoy creo que vamos a ver una situación total y completamente distinta, así que ojo con eso porque sin duda alguna va a ser muy interesante lo que vamos a poder observar en la siguiente llave cuando ya se sepa realmente quiénes van a estar. Croacia, por el otro lado, Gustavo creo que lo logró resolver. Me da mucha texteza por la formación canadiense que creo que este era su momento. Es cierto que en cuatro años creo que van a estar aún más maduros, sin embargo esta selección estaba para grandes cosas, para dar una sorpresa por lo menos. Y esa sorpresa nos sorprendió que no haya podido avanzar de fase de grupos, pero ahorita está eliminado. Entonces lo único que le queda es esperar su último partido, bien por Croacia y por poder conseguir esa victoria, lógicamente estar muy cerca ya de avanzar, aunque ojo porque en el otro partido la selección de Marruecos creo que puede sorprender, puede dar grandes cosas, Gustavo. Sí, efectivamente. Bueno, mañana se van a terminar los partidos de las cuatro de la mañana con ese cruce de Serbia en el grupo G contra Camerún. Luego irá directamente a las diez en ese grupo G, pues Brasil contra Suiza, buscando ser el segundo en calificar a octavos con una segunda victoria, que también puede ser de Suiza. Y por el grupo H, pues lo de Corea del Sur, para ver si levanta enfrentando a Ghana. Y lo otro, pues tremendo Portugal con otra opción también de ser calificado al enfrentar la oposición de Uruguay que empató en el primer juego. Así que con eso se va a terminar la segunda participación de los 32 seleccionados en la cita catarí. Todos se los hemos presentado y se los seguiremos haciendo día a día por cortesía de Bantrao. Pero José Pablo y toda la gente que nos acompaña, se definió el campeonato de primera división. Hay un monarca, se tuvo que ir por la paridad con el rival, el opositor, en el caso de esa capa, hasta el último recurso de reglamento, el de los penales. Ahí emergió más certero, fallando dos de sus emblemáticos, como Alvarado y Charles Martínez, pero del otro lado fallaron sobre todo William Ramírez, Omar López, el mexicano, y también Espinosa, que hizo el gol del equipo de esa capa. Y entonces Coatepeque es campeón. Si no repite, pues estará enfrentando al subcampeón del clausura. Y a la inversa de Zacapa, como subcampeón, enfrentando al que se corone como equipo monarca del segundo torneo de primera división. Bueno, Coatepeque es interesante, ¿verdad? Por el hecho de cómo logró mejorar, de cómo logró, a pesar de que Zacapa logró conseguir una anotación, y después esto se fue a los tiempos extra, y posteriormente a los penales, y fue superior. Realmente, esta formación de Coatepeque deja muchas dudas, realmente, porque para mí ni uno ni otro tiene el nivel esperado, ¿verdad? Se van a tener que reforzar mucho, si en algún momento esperan estar en Liga Nacional, y hacer historia, ¿verdad? Y no ir de regreso como a muchos de los equipos les ha tocado, les ha sucedido. Así que es importante mencionarles eso, porque sin duda alguna, Gustavo, creo que se vivió una final que prometía un poco más en cuanto al espectáculo o la calidad del mismo, pero bien por la formación de Coatepeque, que sin duda alguna es uno de los rivales, o una de las plazas más bonitas que se puede llegar a tener por su estadio, que es un estadio, sin duda alguna, que merece estar en Liga Nacional. Muy bien, tendría que ser el equipo digno de eso, porque yo lo mencioné en la radio, de que viendo a los dos con esas formaciones, tendría que ser un reforzo muy grande, si ambas suben, para tener otro tipo de fisonomía y solidez futbolística. Bueno, y cerramos este contacto deportivo dominical con ustedes, haciendo un repaso de lo que aconteció en la última jornada de Liga Nacional, con marcadores que se movieron mucho sobre el final de los enfrentamientos, un comunicaciones que levantó su partido contra Malacateco, que lo perdía con Wilson Goldoy desde muy en el arranque, y regresaron Kevin López y también Erick González, te recuerdas aquel especialista en tirar penales para Marquense, municipal que gana con un gol de Pedro Altán, en Huevo de Tenango, un Guastatoya que está perdiendo, empata y pasa a ganar, y le empatan, y termina 2 a 2 con el ganador de la fase de clasificación antigua, un Xelajú que estaba noqueado porque le ganaba a Chuapa, y todavía había menor de León, empató, un Santa Lucía que volvió a perder un marcador a favor que había adelantado Isaac Acuña, y luego vino Nicolás Martínez para empatar a 12 goles con Lucas Gómez, pero por menos minutos jugados el argentino que estuvo lesionado a toda la parte final, pues el centro de goleos se lo adjudica entre argentinos Gómez, con esa docena de anotaciones, y también hay que apuntar que Mixco no retiene marcadores tampoco, comenzó ganando, pasó a perder, y después a duras penas empató, pero eso le hizo daño a Estapa, le hizo daño a Estapa que se quedó al margen, ya establecidas las llaves, ahí como ustedes lo ven en la tabla, el 1 antiguo se las verá con el 8 a Chuapa, el segundo que termina siendo Cobán, ¿por qué? por el factor de haber hecho más goles que Comunicaciones con la misma diferencia que es más 8, y que enfrentará, esa es una llave bien interesante, Xelajú, que fue el séptimo, también está otra llave bien interesante de Comunicaciones, finalmente tercero contra Guastatoya, sexto, y otra tremenda, no sé cómo los califique, es del cuarto Malacateco, que ya se veía venir, contra el quinto Municipal. Sí, son muy duras Gustavo, estas llaves creo que nadie quería que quedasen de esa forma, ¿verdad? Pero al final de cuentas así fue, así es parte del fútbol, posiblemente la más dispareja podría ser el de Antigua con A Chuapa, creo que para Antigua no tendría que ser tan complicado, tan difícil, aunque el estadio de A Chuapa en algún momento es duro, para Municipal va a ser complicado enfrentar a Malacateco, de hecho yo creo que no tiene certeza de poder avanzar o continuar, porque Malacateco lo ha hecho bien, y más por el hecho que se va a cerrar la llave en su cancha, en su estado, en el estadio de Santa Rosía, entonces estos tipos de factores, uy, yo sí creo que en algún momento pueden ser claves, más en este tipo ya de instancias como en la que estamos, así que, ojo, porque sin duda alguna creo que vamos a tener un cierre casi cardíaco, lo de Comunicaciones, creo que puede aprovechar el hecho que Guastatoya ha sido muy irregular, que no tiene tanta cuota de gol, pero es un duelo de mucha estrategia, verdad, porque Willy ya pasó por Guastatoya, y ya conoce cuáles son las características de juego que puede llegar a tener este cuadro del pecho amarillo, pero así como Mario Acevedo también conoce la intimidad un poco de Comunicaciones, verdad, entonces, por eso les digo, creo que puede ser un duelo de mucha estrategia, sin duda alguna, y cualquier cosa puede pasar, creo que aquí el que la tiene más fácil o más sencilla se llama Antigua, y todos los demás van a tener que demostrar capacidad para poder ganar el título, que al final de eso se trata, verdad, porque se trata de que se sea campeón por capacidad y no por el hecho de, ah, me tocó en llaves fáciles y logré llegar hasta la final y la logré ganar, verdad, puras penas, pero la gané, no, creo que hay que ir paso a paso y este torneo está muy parejo al punto que Iztapa y Xinawajul que no hicieron tan mala contienda de Xinawajul y Iztapa se quedaron al margen. Sí, según reglamento, el 1 enfrentará al 8 el miércoles, hablando de Antigua y el 2 que en este caso es Cobán contra Xelajú en las canchas del Winston Pineda y en el Mario Campos seco, suele establecer mañana los horarios y las otras pues por lógica son el David Cordón son hechos el 6 recibiendo al 3 no se olviden que la última vez que ganó título fue entró como sexto ese equipo dirigido por Willy Olivera ahora enfrentará el que tiene ahora Willy Olivera en ese sentido y lo otro va a ser muy probablemente a las 3 de la tarde municipales el quinto recibiendo al cuarto malacateco y los que jueguen miércoles lo harán juegos de vuelta asado y los de jueves domingo así que hablando de domingo cerramos esta comparecencia con ustedes dominical en este último domingo de noviembre fecha 27